¡Gracias! Bueno, son varias cosas y voy a tratar de abordarlas porque me parece muy interesante lo que acabaste de describir. Una tiene que ver con un videíto que mucha gente vio y que se puede buscar, el que no lo vio, que es un diálogo de Martín Guzmán con el periodista Bonelli, cuando Bonelli le dice, bueno, ahora va a venir el Fondo Monetario Internacional seguramente a imponer políticas de ajuste, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Y Guzmán le dice, bueno, pero el Fondo Monetario Internacional, ¿quién se endeudó con el Fondo Monetario Internacional? El gobierno de Macri. ¿Cuánto se le debe al Fondo Monetario Internacional? 45.000 millones de dólares. ¿Para qué se usó esa plata? Y Bonelli mismo dice, y bueno, algo se fugó. Pará. O sea, que lo están reconociendo yo mismo. Bueno, no es para reírse, es para llorar, ¿no? Como dice el tema de Pink Floyd del disco Animals. Pero lo que ocurre es que justamente esa deuda se ha fugado y, digamos, es de recordar que antes del 2018 no se le debía nada al Fondo Monetario Internacional. Porque en el año 2005 el gobierno de Néstor Kirchner justamente pagó todo lo que se le debía, que eran 10.000 millones de dólares. Además, qué cuestión, ¿no? Porque se le debían 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, una deuda que comenzó a existir en 1956. O sea que durante 45 años se generó una deuda de 10.000 millones de dólares y Mauricio Macri en un poquitito más de un año generó una deuda de 45.000 millones de dólares. Una cosa impresionante, ¿no es cierto? Ahora, justamente, la pregunta sobre si existía la posibilidad de aplicar políticas de ajuste, bueno, en realidad quienes han aplicado políticas de ajuste permanente fueron los gobiernos de derecha. Fue, bueno, la dictadura propia gente, este fue el gobierno de Menem, el gobierno de la Rúa y el gobierno de Macri. Es decir, los gobiernos peronistas, nacionales y populares, es decir, después de Perón, del derrocado del gobierno de Sabelita Martínez de Perón en 1976, tenemos el gobierno, solamente el gobierno de Néstor y de Cristina, nunca, bueno, y el de Alberto ahora, ¿no? Digo, hasta Macri, nunca han aplicado políticas de ajuste, sino todo lo contrario, y se ha recuperado el empleo, se ha recuperado la industria y se ha recuperado el poder adquisitivo de los salarios, que fue destruido durante el gobierno de Macri y no se pudo recuperar durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández porque justamente hubo que, por un lado, arreglar un desastre de deuda que generó el gobierno, que era mal decir de Macri, porque no es de Macri solo, es de las corporaciones, de Estados Unidos, del imperialismo neocolonial, es decir, es un gobierno de los saqueadores de la Argentina, hubo que arreglar, decía entonces, reestructurar una deuda con el sector privado, ahora viene la reestructuración con el FMI, y además de todo, enfrentar esta pandemia que, como decíamos en algunos momentos anteriores del programa, se consiguió un logro por ahora, que es no haber tenido un colapso sanitario, un desborde sanitario, como sí tuvieron muchos países desarrollados en el mundo, inclusive. Y con respecto, digamos, al tema del campo, como me preguntabas, Susana, bueno, nosotros tenemos, como estuvimos conversando en programas anteriores, un tema que tiene que ver con que los precios de los alimentos suben por encima de la inflación, ¿no es cierto? Y en el medio de todo esto tenemos cinco años consecutivos de destrucción del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Entonces, la pregunta que se le ha hecho a Guzmán es, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y la respuesta, por un lado, muy concretamente, es que está en el presupuesto, es decir, el presupuesto prevé una inflación del 29%, con lo cual, hacia ese camino hay que ir, y los cambios son paulatinos, son lentos. Se ha bajado la inflación desde el 2019 hacia el 2020. A pesar de todo, y a pesar de tener una emisión muy fuera de lo común para sostener una serie de cuestiones que tuvieron que ver con la pandemia, con cómo afrontar la pandemia, es que con el cese de actividades, en muchos sectores de la sociedad, naturalmente, porque la pandemia se tradujo en una disminución de la actividad y la disminución de la actividad significa menor actividad económica. Entonces, hubo que sostener todo eso con una emisión muy fuera de lo común y a pesar de eso, inclusive, se bajó la inflación respecto al 2019. Y ese es el camino que propone este gobierno. Es decir, seguir bajando la inflación e ir recuperando el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Así que, un poquitito contestaba por ese lado. Y con respecto al campo, así cierro con este tema, con respecto al campo, es decir, el campo es heterogéneo, el campo son distintos sectores, distintos actores. Y en lo que es la producción de alimentos, hay muchos eslabones en la cadena de producción, distribución y comercialización. El problema es que incluso la mesa de enlace misma dice que los productores, la materia prima, no es significativa en el precio final en góndola. Entonces, ellos mismos están reconociendo que son, lo dijeron para decir, ah, la parte de producción no, pero justamente se pisaron solitos. Porque ellos mismos están diciendo, en realidad el problema es los intermediarios, que son los que, por un lado, le pagan poco a los pequeños productores, lo están diciendo ellos mismos, y por el otro lado de la cadena, inflan los precios que pagamos todos. Pero además del abuso de poder de estas grandes corporaciones empresarias, que se quedan entonces con la gran tajada de los precios, muchas de esas mismas corporaciones son las intermediarias exportadoras que manejan los dólares extorsionando el gobierno para que devalúe. Cosa que también ha empezado a manejar, ha conseguido manejar el gobierno, digo, ha empezado a manejar, ya lo empezó desde el año pasado, porque el dólar lo han conseguido calmar a pesar de todos los intentos desestabilizadores de las corporaciones económicas y financieras. Entonces, y, digamos, el campo, hablando del campo, o hablando de los exportadores, que son las pocas grandes empresas, esas son las que siempre presionan para una devaluación. Bueno, y ahí tenemos un tema que es la renta agraria diferencial. No sé si tengo tiempo para meterme con eso, porque las retenciones a las exportaciones sirven para controlar los precios internos. ¿Por qué? Porque si el productor, si el exportador, no el productor, si el exportador recibe mil y hay un 30% de retenciones, entonces ese 30% sirve para financiar, para que el Estado tenga para financiar políticas de industrialización y de distribución de ingresos, pero además el precio del exportador bajó de 1.700, con lo cual el precio en la mesa de los argentinos bajó de 1.700. La contracara de esto es justamente cuando Macri, cuando el gobierno de Macri asumió que quitó las retenciones y produjo la devaluación, inmediatamente se duplicó el precio de los alimentos. Por lo tanto, vemos que tanto las retenciones sirven para financiar al Estado, y además, o sea, financiarnos a nosotros, y además controlar el precio de los alimentos, y además, asociado a eso, tenemos también los cupos de exportación que significan disminuir o restringir las exportaciones ilimitadas para asegurar que todos los argentinos comamos lo que nosotros producimos. No puede ser que en un país que produce alimento para 400 millones de personas haya argentinos que no podamos comer lo que queremos, que somos nosotros mismos lo que producimos. Para la semana que viene, si quieren, les completo históricamente con la renta agraria y diferencial y por qué es tan importante justamente desconectar los precios internacionales de los precios internos, ¿no? Bueno, la verdad que en muy poco tiempo lograste dar una explicación bastante concienzuda del tema, ¿no? Y tengo muchas preguntas para hacer, pero bueno, tenemos poco tiempo, así que vamos, o sea, quedamos con la semana que viene, ¿no? 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 ¿no?